La música folclórica peruana está de luto por la muerte de Flor Sheiza, más conocida como muñequita Millie, a la temprana edad de 23 años. La noticia resonó en los corazones de sus seguidores dejando un vacío en la escena musical y en las redes sociales donde ella mantenía una relación cercana y afectuosa. Antes de su inesperada partida a la cantante puneña, compartió lo que sería su última interacción con sus fans, una publicación en Instagram que reflejaba su entusiasmo por el próximo concierto como parte de su trabajo artístico. La joven artista cuya carrera estaba en pleno ascenso era conocida por su talento y su capacidad para conectar con la audiencia a través de su música y su presencia en línea. Su estilo único y su voz auténtica la habían posicionado como una de las promesas del folclor peruano. En las redes sociales, el perfil de muñequita Millie se ha transformado en un espacio de homenaje y recuerdo, donde decenas de usuarios comparten mensajes de condolencias y tributos a su legado. La última foto de la cantante sonriente y llena de vida en una cabina de avión contrasta con la realidad de su ausencia, pero también ha servido como un recordatorio de su pasión y su compromiso con el arte. Debajo de la instantánea, la joven expresó su entusiasmo por el próximo concierto en Moquegua. Hoy estaremos en un bonito cortamonte con mi gente de Moquegua, puso la intérprete en una invitación alegre y una promesa de festividad.